Y, justamente, por las características de ese instituto jurídico que es la amnistía, que es el derecho de gracia, y con arreglo a los parámetros constitucionales, es evidente quien puede tomar esa decisión es el Parlamento, son las Cortes Generales, no el Gobierno, a quien corresponden los indultos. Por lo tanto, jurídicamente, independientemente del asunto y del contenido sobre el que no me pronuncio, está bien situada la circunstancia. Y, mire, sobre la tercera pregunta que me hace, yo creo que cuando se van a tomar nuevas decisiones para regular algún órgano importante, constitucionalmente hablando, es bueno la participación y la palabra de todo el mundo, pero, en cualquier caso, en el momento en el que una ley orgánica vaya a ser modificada, el debate es el Congreso, es el Senado y la palabra es de las Cortes Generales, como no puede ser de otra manera. Gracias.